Ayer te vi Lo soñé después Creí Pero hoy confirmé que no había sido un sueño Y tampoco un ángel caído del cielo Aunque eres lo que más se parece a un ángel Y el estar contigo me parece un sueño Con tu alma blanca y tu paseo negro Ayer te vi Y algo mágico Sentí Y volví al lugar donde creí que había visto No me equivoqué, ahí estabas de nuevo Tú al igual que yo, caíste en la tentación de venirme a buscar Esto ya no es un fuego Es algo que arde y quema Como el fuego La señal De que ahora estés aquí Conmigo No es casualidad Mi corazón está contigo Y si hay que arriesgar la vida voy a dar Por ganarme tu amor, no dudes de un momento Y si hay que arriesgar la vida voy a dar Y si hay que jugar por ti voy a apostar Todo lo que me queda Incluso el sufrimiento Que si es sin ti es un sufrir Eterno 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 Gracias.